Bueno, a esta hora ya todos sabemos que esto fue una broma Y sí viejo, me la comí, me la comí con papas y mostaza viejo, what the fuck Pero dije, ya que estamos aquí, ¿qué pasa si les explico que es Sao The First Day? Y sí, el video para nuevos que tenía pensado para este fin de semana se posterga Ahora, ¿qué es? ¿Es un rellenazo? ¿El doujinshi animado de la noche en la que Kirito se convirtió en Maluma-kun con sus cuatro babies? ¿La secuela de Alicization con Kirito en modo Dios Ultra Instinto Rikudo Zanin? Aquí te voy a responder qué es No creo que hayan spoilers o grandes spoilers en este video Pero por si las dudas, estás avisado de que existe la posibilidad de que haya algún spoiler que se me escape En fin, yo soy Silver y bienvenidos a este video sobre Sword Art Online The First Day Si te gusta todo lo que tenga que ver con Sao y algún otro anime, tengo dos lugares que recomendarte El primero es StrongCrad, una comunidad donde se habla tanto de Sao como de otros animes Y después puedes ir y pasarte por Nación Sao, el mejor vlog del universo 7 viejo Ahí tienes todo, desde openings hasta juegos Y de hecho tienen el juego Knights of Underworld, un juego creado por ellos mismos Así que ya está, todos los links que necesitas están en la descripción de este video Bueno, cuando vi esta noticia busqué rápidamente en Twitter y en todo lado viejo para ver si era oficial Y cuando vi que tenían hasta un sitio web, dije ok, tiene que ser real Aunque el Twitter del anime de Sao no lo había anunciado, entonces sí se me hacía bastante raro Además de que viejo, es de A1Picture de quien estamos hablando Esto era demasiado bueno para ser verdad Así que tenía dudas de si hacía un video o no Después vi que era broma y dije ok, ya que estamos les voy a explicar que onda con esto Pero bueno, ¿qué es Sao The First Day? ¿Es un rellenazo, una secuela? Sword Art Online The First Day es un capítulo que salió en el volumen número 8 de la novela ligera Y que se llama Early and Late Esto narra lo que pasa con Kirito en el comienzo del juego en Aincrad Como sabemos, en la novela de Sao Aincrad hay poquita información sobre los primeros días De hecho, la batalla contra el jefe del primer piso junto a Asuna que vimos en el segundo episodio del anime no sale Es algo especial que hizo Reki después y que más adelante incluyó en Progressive Y justamente hablando de Progressive, la historia en la novela comienza casi un mes después de que inició el juego Así que tampoco nos muestra nada de lo que ocurrió entre el anuncio psicópata de Callaba y el día en el que Kirito conoció a Asuna Pues bueno, First Day nos muestra algo de eso, por lo tanto, no es un rellenazo, sino que es una precuela Ahora, ¿de qué trata Sao First Day? Pues básicamente trata de la misión donde Kirito va a conseguir la Aniel Blade Aquí conoce a otro beta tester y entre una cosa y otra la trama se complica Así que es eso, la misión para conseguir la Aniel Blade, la espada que usa en Progressive y la espada que vimos en el episodio 2 de Sao 1 Pero, cambiando de tema, esto no es algo que se inventó ahora El capítulo First Day, que está en el volumen Early and Late, salió hace casi 10 años Ahora bien, como alguien que ha visto el anime y que ha leído la novela ligera, creo que adaptar esto sería necesario De hecho, en los resúmenes de Sao Progressive que te dejo arriba a la derecha de tu pantalla Mencioné que sería interesante narrar algo de Kirito anterior al día en el que se conoce con Asuna Aunque claro, creo que no lo dije con estas palabras, pero por ahí va la cosa Pero bueno, aquí se cumple esa función El capítulo First Day sirve para narrar un poco más los primeros pensamientos del prota al estar atrapado en Sao Y en cierta forma ayuda a entender cómo funciona la cabeza de este prota que sí, es muy pero muy controversial Así que, ¿qué puedo decir? Me comí con papas y mostaza esto viejo Y nada, ustedes saben, yo no soy fan de Sao Algunos me lo han preguntado y no tengo ningún problema en decirlo Estoy muy lejos de ser un fan de Sao, por mucho que haga videos de esto Pero es innegable que hacer esto como una precuela para la película de Progressive, ya sea en un especial de televisión o un OVA Habría sumado algo a la historia Pero, ¿qué se le va a hacer? Era de A1Picture de quien estamos hablando Pero bueno, para resumir Zorado Online de First Day no es un rellenazo Es un capítulo que salió hace como 10 años en Early and Late Y se puede tomar como una precuela de Sao Progressive En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like Así me ayudas como no tienes idea, de verdad Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video